El fuego del Espíritu Santo, Él está tratando con tu corazón, sí, Él está tratando con tu corazón, Él, es Él, es Él ¿Dónde tiene el tumor? En el corazón está el tumor, por eso Él quiere operarte, deja que el Espíritu Santo te opere Orando el pueblo, orando, el Espíritu Santo te opera, desaparece, se seque ese tumor, ahora, fuego del Espíritu Santo, fuego, más, más, tócalo, tócalo Señor Aleluya, aleluya, se van los males, se van los males, se van las dolencias, salen esos demonios que nos tienen presos Ahora, ahora, lo suelta, lo suelta, lo suelta, lo suelta, toda ligadura, se suelta, toda ligadura, se suelta Vamos ahí, camina mujer Camina, 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 se suelta esa pierna, se suelta Se suelta, se suelta, se suelta, se suelta Esos tendones, ahora se sueltan, se libre, se sana En el nombre de Jesucristo, fuego De tu cabeza a la planta de tus pies, fuego Fuego, fuego, fuego Se define tu santo, vamos, camina A ver, a ver, que tiene, que tiene, a ver, mírame, que tiene, que tiene No miras Pásale por acá, su papito Pásale por aquí, mira, está clamando por su papito Aleluya, a ver, ¿cómo te sientes? Mírame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Recobra fuerza esa pierna, recobra fuerza ¿Qué le había pasado? El Señor, sí, el Señor sana Rectifica todos tus tendones, sí Desde la cabeza a la planta de los pies Sé rectificado, sé sanado En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Aquel milagro Aleluya Oramos, Señor Se abre su tímpano en el nombre de Jesucristo Toda sordera se va de Él Es limpio, es limpio En el nombre de Jesucristo Sus ojos En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Orando en la iglesia ¿Qué pasó? Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sé limpio, sé limpio Dile, gracias, Señor Gracias, Señor Por sanarme Gracias Estoy sano Estoy sano Ya ven, está escuchando A ver, sé sano Aleluya Ahora vaya a tu asiento, hermano Ya está regresando Aleluya Eso lo hace el Señor Tóquese con su mano La parte afectada de su cuerpo Y comprena su milagro ahora Dile, gracias por sanarme, Señor Gracias por sanarme 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 Se van los males Se van los males Todo espíritu inmundo Que lo atormenta Se va en el nombre de Jesucristo Dile, recibo mi milagro Recibo mi milagro Ahora 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 lo recibo Recibo mi milagro Recibo mi milagro Recibo mi milagro Oh, aquí estás, Espíritu Santo Obrando milagros Obrando milagros De la cabeza a la planta De los pies Fuego 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 Se ha tocado por él Aleluya Aleluya ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué tiene el estómago? Gastritis Toda esa gastritis Se va, desaparece Se sanada Recibe ahí Intestinos nuevos Todo nuevo En el nombre de Jesucristo Todo nuevo Usted, usted, usted Yo solo encima de su mano En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Se sanada Dile gracias Señor Por el milagro Gracias Gracias Espíritu Santo Dile gracias por el milagro Gracias por el milagro Dile gracias por el vida Controla todo interno Señor Sus órganos Esta pequeña es un milagro Señor Ella es un milagro Ella es un milagro Su cuerpo es un milagro Sus órganos son un milagro Declaro sanidad completa Señor Sanidad completa por esta pequeña En el nombre de Jesucristo 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 Vida Vida Salud En el nombre de Jesucristo Su corazón Se sanada De ese corazón Aleluya 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 Se interesa en el nombre de Jesucristo Todas curiosas En el nombre de Jesucristo Todos esos males de tu cuerpo Se van Se van Se sanada Abrázame Abrázame Daniel Abrázame con confianza En el nombre de Jesucristo San Ahí está San Abraza a tu mamá también Abraza a tu mamá Se sanada Aleluya 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 Dile gracias Señor Gracias por liberarme Gracias por reconciliarme con el cielo Dile gracias Alávale con las palmas Gracias Te entreles un milagro Gracias Sigue 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 En el nombre de Jesucristo Usted ya acepta a Cristo en su corazón Sigue Dile gracias Señor Tú eres el mismo De ayer Hoy Y siempre Sáname Señor Sáname Se rectifica mis tendones Se rectifica tus tendones Ahora 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 en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Reciba tu milagro Reciba tu milagro Reciba tu milagro Reciba tu milagro Rápido hermano Ustedes ciencias de luz Esto es por segundos Ahí está Siéntate Siéntate en esa silla Sí Ahí es Ahí es Siente Pégase más atrás Muchas gracias por usted Confía en el Señor Crea el Señor El derecho es su vida Este es más chico ¿no? Por eso usted lo ha añadido Un alce Un alce ¿no? Ya Para que pueda Siete centímetros menos que La pierna izquierda En la derecha Usted quiere que se rectifique Amén Quiere que crezca Amén ¿Cuántos creen que para Dios Todo es posible? Amén Estos milagros Son fáciles para Dios Amén El hombre te puede añadir Talones Te puede poner más tacos Para que pueda igualarlo Pero El Señor en su misericordia Te perdona De todo tu pasado Ven te libera Te trata primero con tu corazón Ahí está Todo lo que ha pasado La vergüenza Las humillaciones ¿Verdad? El Señor te libera Tantas cosas te han dicho Por todo lo que Te han visto Sí Pero el Señor te sana Sana tu alma El Señor Sana tu alma Se sanado Esa alma Ahora En el nombre de Jesucristo Se sanado Mire yo perdono A todos los que Se burlaron de mí A todos los que Se rieron de mí Yo los perdono Los bendigo En el nombre de Jesucristo Yo recibo mi milagro Recibo mi milagro En el nombre de Jesucristo Pierna derecha En el nombre de Jesucristo Pierna derecha En el nombre de Jesucristo A ti te hablo En el nombre de Jesucristo Te rectificas ahora En el nombre de Jesucristo Repasaba que hay celeste Fuego en todo tu cuerpo Se endereza Se endereza Ahora es igual al otro En el nombre de Jesucristo Aleluya Aleluya Crece Crece en el nombre de Jesucristo Crece En el nombre de Jesucristo Se endereza Se endereza Se endereza Se rectifica Dile gracias Señor Gracias papá Gracias Señor Gracias Señor Debí de esta pierna Señor Debí de esta pierna papá Debí de esta pierna Póngate de pie Dios está tratando ya con tu corazón Dios está tratando ya con tu corazón El trato empieza desde el corazón A ver Ese corazón que estaba endurecido Cuando se quiebra Ahí el Señor empieza el trato Aleluya Dile gracias Gracias Para Él todo es posible ¿Cuánto dicen a mí? Sí Dile gracias Amén ¿Alguien más quiere entregarse? Levanta su mano El que quiere entregarse Amén Amén ¿Cómo es? Los dos Sí Porque este fue hace ya 30 años ¿Por qué lo ha perdido? La carnosidad me lo operaron 3 veces Y me lo perdieron La carnosidad lo operaron 3 veces y lo ha perdido Esa es la izquierda Ahora el derecho me operé en octubre Este año Y los 7 del año pasado en octubre Y me dice nada El doctor me ha dicho que es trasplante de cornea Él necesita un trasplante de cornea Amén Vamos a pedir al Señor una nueva cornea ¿Cuánto dicen a mí? Amén Orando en la iglesia Orando Vamos Bendito Dios de la gloria Oramos Señor Con un espíritu de ceguera Abandona a este hombre En el nombre de Jesucristo Lo suelta a tus ojos En el nombre de Jesucristo Vamos ahí Ábrele tu corazón al Señor Ábrele tu corazón al Señor Por todo lo que has sufrido Por todo lo que has pasado Cuéntale Dile Señor Este es el dolor que llevo en mi corazón Y en mi alma Vamos cuéntale Cuéntale Levanta tus manos arriba Levanta tus manos Aleluya Más arriba Más arriba Más arriba También Lo tiene el brazo Enfermo Ya no da más Ya no puede levantar más Se suelta esos tendones En el nombre de Jesucristo Se suelta esos tendones En el nombre de Jesucristo Se suelta Se suelta Aleluya 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 Se limpia sus ojos Se limpia sus ojos Aleluya Espíritu Santo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Espíritu Santo Estás aquí Amado mío Estás aquí Haciendo milagros Compruebe su milagro Compruebe su milagro Vamos Brinda de su corazón Al Señor Abrele su corazón Al Señor Aleluya Tócalo Señor Tócalo Más 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 Es el Señor El que los trajo a este lugar Para cambiarlos Para liberarlos Para sanarlos De todo De todo lo que guarda En su corazón Solo ustedes saben Lo que les ha pasado Aleluya Pero el Señor Te dice Cuéntame Entrégamelo todo eso Yo quiero sanarte Yo quiero liberarte Yo quiero hacerte libre Te dice el Señor Aleluya Más 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 Ese quebrante Ese corazón Ese corazón Que sufrió dolor Oh Aleluya 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 Más Tócalo Señor Son tus hijas Son tus hijas Aleluya Más Más El que hace libre El restaura tus ojos Mírame por acá Es medida Es medida Póntelo bien Póntelo bien Ahora mírame por acá El Señor San en sus ojos En el nombre De Jesucristo El Señor Limpia tus ojos Limpia tus ojos Cuando los corazones Se quebrantan Hay milagros Iglesia He visto tantos milagros Y hoy Sigue siendo el Señor Milagros Sigue haciendo el Señor Milagros Cuando el corazón Se quebranta Se quiebra El Señor El Señor No puede resistir A mover su mano Él mueve su mano Al corazón Quebrantado Él mueve su mano Al corazón Quebrantado Aleluya Dime gracias Por sanarle los ojos Usted pasó ¿Para qué? Para entregarle Su corazón A Cristo Pero no pasó Por sus ojos ¿Verdad? A ver Saca tu lente Es una pérdida fuerte ¿Sí? Cierra tus ojos Bien cerrados Mira para arriba 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 Al cielo Mira al cielo Mira al cielo Arriba Abre tus ojos Ahora Dime gracias Por limpiar Mis ojos Espíritu Santo Dime gracias Por limpiar mis ojos Mírame Cómo te sientes ¿Por qué te pusiste Los lentes? ¿Por qué no podías ver? ¿No podías ver? ¿A qué distancia Podías ver Sin los Los lentes? Muy poco A ver ahora Vea algo Vea por ahí A tus hermanos ¿Cómo los ves? Se los veo bien Se los veo bien Se los veo bien ¿Estás viendo como antes Muy poco O cambió la visión? Un poco bien Un poco bien Y qué pasó Oro por él Y entonces Pues Él empezó a ver Pero ahora Le digo otro día ¿Y por qué sigues Con tu lente? Le digo No es que mi mamá Dice que tengo que ponerme Es que su mamá No vio lo que habíamos Orado por él Y entonces Después Él se dio cuenta Que ya no necesitaba De verdad Su madre también Se dio cuenta Que ya no necesitaba Los lentes Siga mirando Ahora se está aclarando Más Mira Mira para ahí Alábalo al Señor Alábalo al Señor ¿Están viendo bien? ¿Sí? Se está abriendo Así era El siglo Bartimeo Primero veía Como siluetas A los hombres Lo veía como árboles Y yo se iba aclarando Se iba aclarando Y volvió a la claridad Los que pasaron Mal de los ojos Repita conmigo Gracias por sanarme Si te sigue poniendo Es por incrédula Amén Créelo que el Señor Te ha limpiado los ojos Amén Dile gracias Repita conmigo Lo que están Mal de los ojos Dile gracias por sanarme Gracias por limpiar mis ojos Espíritu Santo Gracias Por hacer la obra en mí Dile gracias Alábalo al Señor Con las palmas Alábalo al Señor Salud y sanidad De todos esos males De su sangre De toda leucemia Mira acá está testificando Sin que yo le diga Testifica ¿Qué es lo que tenía usted? ¿Qué tenías? Yo papá Yo estoy mal Me duele Estoy mal de riñón El mal de mis rodillas Cuando puedo caminar Tengo mucha inflamación Tantas pastillas Esto no puedo No me sano Señor Vino a buscarte Ya lo has entregado Tu corazón a Cristo Ya me entregué Me pasó mi corazón El Cristo Ahora cómo está A ver Compruebe su milagro Cómo está ahora Sí un poco papá Ya no me duele Me dolía bastante Bastante Papá no podía ni caminar Hermano Entonces a ver Ahora camina Hermana Camina A ver camina Entonces si no podía caminar ¿Cómo ha llegado aquí? Está te mintiendo Pero cómo ha pasado aquí Si no podía caminar Muy difícil Camina Ah difícil Entonces ahora camina Rápido A ver hermana Camina Abre tus ojos Y camina para allá Para allá Y está llorando Cómo no le va a sanar al Señor Más más Corre para allá Corre para allá Ahí ahí Venga para acá Así Aleluya Aleluya ¿Cómo se siente? Se suelta Se suelta Se suelta en el nombre de Cristo No podía de caminar No podía Muchos 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 Y el Señor sanó Tus riñones Sanó tus riñones San Sane Esos riñones nuevos Alábanle al Señor Siga alabándole al Señor Aleluya Aleluya Engríalo Pero no le des Es para que los niños A veces a veces una escaparita Sacan plata de papá De mamá Y se van a comprar su caramelo Su chicle Renuncia en eso Eso los enferma Eso enferma a los pequeños O la madre cuando está embarazada Tiene antojos de puras golosinas Tiene antojos de pura Pura azúcar Ya el bebé también sale enfermo Aliméntese mientras usted está embarazada Tenga buena alimentación Para que así Su bebé nazca sano En la misericordia del Señor Pedimos salud y sanidad El cáncer se seca Y desaparece Y generamos salud y sanidad Para este pequeño Aleluya El favor de Dios Para su madre Señor Que anda de hospital en hospital Que anda pidiendo un milagro Para su pequeño Para su hijo Señor Aleluya Abraza a tu mamita Abraza a tu mamita Aleluya Le declaramos salud De todos sus manos De los pulmones Le declaramos salud En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Dile gracias por hacerlo Repita conmigo Los que están enfermos Dile gracias por sanarme Gracias por sanarme Dile gracias por sanarme Gracias por sanarme Espíritu Santo Me has sanado Estoy sano Estoy libre Alábale con las palmas al Rey Alábale al Rey